bien chicos vamos a hacer un análisis a la parte 2 del capítulo de la rosa guadalupe esto es una reacción si no le gustan las reacciones les recomiendo que se salgan del vídeo porque no les va a gustar si lo quieren ver completo porque les voy a decir algo no puedo mostrar la pantalla completa y reaccionar en un lado quieto porque me bloquean el vídeo por copyright si muestra la pantalla completa para quitar el copyright a la pantalla chica y enfocaré solo a los que hablen por ejemplo si hablan estos dos los enfoco a ellos y si habla el hijo los tapo ellos y enfocar al hijo estaré haciendo esto enfocando solamente a la persona que hable y sé que molesto que esté haciendo esto permanentemente pero es la única manera de quitar el copyright mil disculpen vámonos al vídeo acuérdense que hago cuatro vídeos donde muestro imágenes y cuatro vídeos donde no mostraré imágenes del capítulo si entraron a donde no hay imágenes y es estilo postca escríbanme en instagram síganme por allá que se los mando completo no tengo problema hijo podemos hablar de antes que nada queremos que sepas que queremos hablar sin reproches ni pleitos verdad queremos saber qué está sucediendo contigo de qué se trata todo esto bueno nos gustaría saber si eres gay o no qué no puedo creer que salgan con esa y de verdad yo lo dije en la parte 1 que el tipo se maquille que quiera parecerse más lindo no significa que va a ser gay todos los artistas de la televisión se maquillan yo me maquillo a veces cuando hago vídeos todo el mundo lo hace las mujeres no tiene nada que nada nada que ver tiene que uno se maquille y no puedo creer que salgan con esa no a mí me gustan las chavas y entonces para que es el maquillaje hijo porque quiere parecer más lindo para parecerle más lindo una chava pues para cubrir todas mis imperfecciones de qué hablas de que tengo mil defectos que me hacen ver horrible esos mil defectos que tú quieres arreglar ni aunque te lo arregles la chica va a gustar de ti porque cuando a alguien no le gusta no le vas a gustar así es lo que hagas claro que no mi amor eres un joven bien apuesto mírate lo dices porque eres mi mamá pero ya se dieron cuenta nada que ver estás re bueno yo te entro tengo la nariz chueca claro que no hijo de que habla no tiene nada chueco mándale a este tipo de terapia yo te la veo normal tal vez porque ya se acostumbraron a ver el monstruo que soy ya no va a ser así me voy a operar la nariz no necesitas operación eres tú mismo que ves tus propios defectos eres tú mismo quien te pones defectos nadie te está diciendo nada nadie te dijo ningún o sea nadie te dijo ay que tienes el cuerpo feo nadie te lo estás metiendo eso tú solito en la cabeza qué tonto claro que no hijo y no te hables así y además no te vas a hacer una cirugía de algo que no necesitas eres muy joven tu papá tiene razón tienes que terminar de crecer de desarrollar tu cuerpo ten paciencia tómatelo con calma Dios mío me tiene podrido el chabón y pasa sacándose foto encima ahora son dos dos barros enormes los que me salieron vean como el mismo está buscando su propio defecto es que nadie le dice nada nadie porque si alguien estuviese criticando su cuerpo o algo obvio que está mal que se metan con el cuerpo de otro pero es el mismo que se pone su propio defecto nadie le dice nada pero acá debe un chabón maquillándose aparte por qué lograba como si fuese no sé no sé algo ay la gran cosa como a ver se está maquillando no está haciendo no sé en fin adelantemos eso van a publicar el video baja ya está la cena ah sí ahorita bajo no vayas a pensar que soy gay solo estoy comparando mi nariz con la de estos cuates mira la tienen perfecta yo quisiera tenerla así hijo ya lo hablamos quedamos que hasta que termines de desarrollarte lo veremos y mientras tanto ¿qué voy a hacer? pues esperar y cuando termines de desarrollarte lo contemplamos y si no es necesaria la operación no se va a hacer nunca si no es necesaria no papá no me puedes hacer esto me tengo que operar la nariz compréndeme hijo el que debe de comprender que está exagerando eres tú así que por más que insistas no habrá operación no no me puedes hacer esto odio mi cara odio mi cabello odio mi cuerpo me odio no puedo mostrar esto cuando se empieza a dañar se empieza a dañar la cara se hace daño el mismo vámonos que lo van a llevar acá ojalá esto sea el psiquiatra y no un médico porque un psiquiatra un loquero necesita está mal nerviosa por la ansiedad que sufre crisis nerviosa pero pero ¿cómo es posible? suele suceder en las personas que sufren el trastorno que tiene Flavio ¿trastorno? sí todo indica que Flavio padece de dismorfia corporal ¿qué es eso? es una condición que altera la percepción que las personas tienen de sí mismas en este momento el peor enemigo de Flavio es su reflejo claro, claro por eso no puede tener espejo el tipo él mismo yo estoy viendo que él mismo se pone los defectos espía corporal nunca había escuchado nada de eso yo tampoco es un trastorno que quien lo padece se percibe con defectos e imperfecciones que pueden ser mínimas e imaginarias pero todos tenemos imperfecciones doctora es verdad pero este trastorno impide que lo vean así a quien lo tiene por eso pueden pasar horas al día viéndose frente al espejo sintiendo una gran angustia yo había notado esa conducta en mi hijo pero pensé que lo hacía por un asunto de vanidad deja de ser vanidad cuando se vuelve una obsesión por eso analizan frecuentemente su apariencia en el espejo se comparan con los demás y evitan situaciones sociales como ir a fiestas o que sus fotografías estén en las redes sociales y entonces o sea, ¿qué sigue? hay tratamiento psiquiátrico para este trastorno que incluye antidepresivos y terapia les dije que se necesitaba un psiquiatra un loquero no un psicólogo pero en fin, vamos a ver ¿saben qué es lo peor? que cualquier persona le puede decir la mínima cosa al chabón y se la va a creer y eso le va a jugar muy en contra y tú perdóname perdóname sé que fue una tonta por haberte hecho tantas tonterías mira, aunque tú no lo creas molestarte era mi forma de decirte que te amo radio, tú no estás feo y siempre has contado con nuestro apoyo hijo, nuestro amor pero ahora será más ya hablé con mi jefe solamente voy a trabajar medio día en la oficina y el resto en home office así cuando regresan de la escuela te encontrarás aquí está bien ma y yo ya averigüé sobre una buena psiquiatra para que te atienda inclusive ya se cita para que vayas a verla está bien pa la verdad es que es una pesadilla vivir con esta presión sí, pero vas a superarla ¿sí? sube a tu cuarto para que sigas descansando anda hijo sí ma vamos a que se vas al cuarto que se vas al cuarto madre mía virgen de Guadalupe te pido que ayudes a mi hijo Flavio debe aprender a no obsesionarse con su apariencia él es un joven noble con un gran qué perro insoportable que tengo le voy a matar en cualquier no, mentira es un chiste porque después se van a decir un corazón mi hijo es hermoso madre mía por eso te pido que lo ayudes a controlar este trastorno que se acepte como es y que su mayor enemigo ya no sea su reflejo no sé por qué me encanta cerrar tanto los ojos con ese efecto bueno chicos lo mismo de siempre aparece la rosa la pone en agua y bla 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 lo mismo de todos los días entonces vamos a adelantar esto ahí está con la rosa la va a poner en agua vámonos a cuando esté con la psiquiátrica ay qué insoportable esta perra cállate ay qué densa qué densa cómo la mataría a palos pero no le pego a los animales maldita sea loco ay en fin sigamos con esto vamos a trabajar en controlar tus impulsos y la ansiedad pero no sé cómo hacerlo no te preocupes yo te voy a ayudar ya veremos si te receto medicamentos para la depresión y la ansiedad durante las terapias chicos voy a hacer una pequeña pausa porque voy a dividir el capítulo en parte 4 y parte 5 si quieren ver el video completo sin reacción en la descripción dejo mi instagram para que me sigan y se los mando completo otra cosa si no les gustan las reacciones sácanse del video porque no les va a gustar este final bien va a ser con reacción me encantaría quedarme quieto desde acá y reaccionar sin moverme pero por motivo de copyright no puedo ni siquiera hacer la pantalla más grande porque me lo van a bloquear para quitar el copyright enfocaré solamente a la persona que hable taparé y por ejemplo si habla la tipa la enfoco a ella y si habla el tipo que está a su lado tapo a ella y lo enfoco a él estaré haciendo esto enfocando solamente a la persona que esté hablando y sé que molesto que me esté metacruzada así pero es la única manera de quitar el copyright y que no me bloqueen vuelvo repito si no les gustan las reacciones ságanse de igual manera si se ponen a insultar como en el último video a mi no me importa al fin y al cabo saben como me posicionan el video hagan lo que quieran otra cosa hago 4 videos donde muestro imágenes del capítulo y 4 videos donde no mostraré imágenes van a quedar al estilo posca ya saben vayan al instagram que les mando el url lo ven completo sin mi te daré técnicas que te ayudarán a superar si me voy a curar claro que si Flavio va a ser un proceso lento pero ten por seguro que voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que cada vez estés mejor ok si hijo ya es hora de levantarte hijo tomaste tu medicina no no quiero ir a la zona mira está bien pero le voy a marcar este chabón no se está tomando las medicinas vamos a ver si se las va a tomar también estoy mal de la cabeza no digas eso mi amor no quiero ir a clase no quiero ir a clase a ver adelante vamos hijo hoy si tienes que levantarte vamos no no quiero ma yo comprendo que no te sea fácil pero algún día tendrás que salir de la casa sí pero hoy no ya no puedes seguir posponiéndolo van varios días que no sales de tu cuarto y eso no te ayuda Flavio no de verdad no tengo ganas no sabes como quisiera verte recuperar tu alegría mi amor pero para eso tú también tienes que poner de tu parte por eso te pido que hagas un esfuerzo y salgas de este cuarto sí por favor está bien ok va a hacer el esfuerzo y va a intentar salir del cuarto vamos a ver se fue a la escuela qué bueno que regresaste a la escuela te he estado llamando pero no me contestas es que no he tenido ganas de hablar con nadie y estás bien pero solo quiero que sepas que estoy para apoyarte ¿por qué se están riendo de mí? ¿qué pasa? no le está porque un chabón agarró y lo grabó en el baño cuando se estaba maquillando y mostró el video creo que lo publicó pero él no está enterado de nadie entonces van y se ríen de que ay se está maquillando como si ay la gran cosa yo quiero decir algo es que este chabón se cree que maquillándose operándose en la nariz haciéndose lo que lo que se quiera hacer se cree que le va a parecer lindo a otras personas y no gente cuando no le gustas a una persona cuando no le parece lindo a una persona no puedes hacer nada que a ver la otra persona jamás se va a enamorar de ti así hagas lo que hagas no se va a enamorar de ti porque lo que le pasa al otro es un sentimiento del otro no es algo que te está pasando a ti y por más que hagas lo que hagas no puedes hacer nada para que se enamore lo único que basta para ser feliz en la vida es fijarse en personas que te quieren por como tú sos fijarse en personas que sean como eres tú nunca andar con una persona que es muy diferente a ti o sea tú muy humilde tan bueno y quieres arreglarte con una chaca que es re agrandada se burla de ti te utilizo o sea te hace la peor de las cosas y la vida funciona así no no hay que andar cambiando por nadie porque la persona no se va a enamorar de ti y esta gente que se cree que nadie se va a fijar en ello están totalmente equivocados siempre se van a fijar en ello y les voy a decir algo cuando a alguien le gusta una persona le gusta hasta miren si tiene detalle no sé tiene la nariz torcida el pibe es virolo gordo flaco morocho lo que sea cuando le gustas a una persona así tengas mil detalles va a seguir gustando tuyo porque es una cosa que le pasa a la persona ¿entienden? entonces lo único que basta con hacer es enrodearte en gente que sea como tú y darle bola a esta chava por ejemplo esta chava lo trata re bien pero no ahí se quiere ir a fijar en la estube es así la vida la vida funciona así son unos tarados ya dime qué está pasando por qué se están burlando de mí a ver te lo voy a decir porque lo vas a terminar por saber un chavo subió un video tuyo a su perfil ¿qué video? yo le pedí que lo bajara pero ya ya dime ¿qué video? ¿qué es este video? ya sabemos qué video es pero como no me puede comunicar contigo no puedo hacer nada no no Flavio espérate Flavio ay ya tequenlo en paz ya tequenlo en paz se cree gracioso el tipo caminando y haciendo así o sea piensan que el tipo es gay por maquillarse como si el maquillarse define una persona todo el mundo nos maquillamos y todo el mundo nos arreglamos y aparte es como que lo tratan de nena por el simple hecho de arreglarse y estos son los patéticos que van a fiesta y ahí están así arreglando y están pendiéndose camisita y se están arreglando pero se arreglan peor que una mina peor que una mujer se arreglan y después tienen los huevos y van a burlarse de uno porque se andan maquillando patéticos son patéticos que van a derromperles la jeta no puedo mostrar esto porque el tipo se ha dañado la cara ahí y por política de youtube no puedo mostrar vean esto ahí no puedo mostrar esta parte lo voy a contar porque por política de youtube no lo puedo contar el chavo después de todo esto fue a la casa y agarró las pastillas y tomó cantidad de pastillas y el chabón se cruzó para el otro bando y lo van a terminar llevando al hospital no puedo mostrar eso por política mil disculpen cuál es el problema también que el chavo tiene una enfermedad entonces hay que saber entender que él por más que le digan lo que le digan que es bonito y todo no se le va a creer porque el chabón tiene problemas necesita atención necesita ir al psiquiatra como dijeron por ahí en la parte 1 o en la parte 2 no me acuerdo entonces no es lo mismo una persona que no tiene ese problema a una persona que la tiene porque una persona que no tiene ese problema no se busca detalles es la misma persona detalles aparte que ni siquiera existen se los imaginan ¿cómo está mi hijo doctora? se le hizo un lavado de estómago pero aún no sabemos qué daños hicieron las pastillas que se tomó por eso pasará la noche en terapia intermedia ¿y lamento? ¿y qué consecuencias se le va a quedar a mi hijo? presenta daño gástrico que podrá superar con tratamiento ¿y él cómo está doctora? mejor de hecho ya despertó y preguntó por ustedes ¿y podemos verlo? por supuesto en este momento lo están pasando a su cuarto venga vámonos a cuando lo vayan a ver vámonos ahí vámonos ahí vámonos ahí hijo ¿tienes visita? con permiso eres un tonto me diste un susto horrible cuando supe lo que te pasó perdón perdón pero fue algo que hice sin pensar por favor no vuelvas a hacerlo el mundo no sería lo mismo sin ti ven ven como solo basta con fijarse en una persona que estés para ti que te da atención no es necesario andar maquillándote no es necesario andar cambiando por una persona que no te da bola porque no te va a dar bola y no podés hacer nada para que te dé bola porque cuando a alguien no le pasa eso contigo no se va a enamorar en cambio esta chica que está enamorada así el tipo bueno es bonito yo como lo dije hasta yo le entra a este chavo si es por mí que venga y me garche pero claro cuando a una chava por ejemplo le gusta un chavo así tenga mil defectos le va a seguir gustando igual la persona se ve más bonito por no tener alguien tan feo como yo no digas tonterías ya deja atormentarte tú mismo por estar atento a tu imagen es que no puedo evitarlo es más fuerte que yo es una enfermedad lo que tiene yo sé que tú puedes superarlo lo harías lo harías y pusieras más atención en lo que hay a tu alrededor y no solo en tu reflejo y para qué hacerlo solo me confirmaría que todos se burlan de mí los que se burlan de ti son unos idiotas y se burlan por cosas que ellos también hacen son patéticos y lo único que hacen es juntarse al rebaño ese de mierda de que ay mira subo un video se está maquillando lo único que hacen a ver ya está vamos a reproducir porque ya al fin y al cabo me dicen que hablo mucho pero ustedes saben lo que hace esa gentuza asquerosa y son lo peor o sea eso no es verdad le hacen básicamente lo que le hacen a Dalas Review o sea cuando se ponen todos a atacarlo porque saben que les va a conseguir visita aunque no tengan razón lo atacan sin sentido alguno básicamente esta gente son igualitos a todos los haters de Dalas Review lo conocen bueno descubrirías que hay personas que te valoran se suman se suman se suman a la mierda por lo que saben que todo el mundo está en ese círculo eres como quien como yo porque yo te amo te amé desde el primer momento en que te vi de verdad si eres el chavo más guapo que he conocido y no te hace falta nada solo es ya no fijarte en tu reflejo y poner tus ojos en mi que hago que hago que hago que hago cierro los ojos también los cierro los cierro los cierro a ver perdón me dio mucha gracia ahora te he hecho con el ojo cerrado esperen voy a terminar dije tienes razón mi obsesión hizo que no valorara quienes están cerca de mi espero poder tener una oportunidad contigo a pesar de lo mal que te he tratado claro que si nada me daría más gusto que estar a tu lado para ayudarte y apoyarte a salir adelante ay que lindo que lindo vamos a seguir viendo esto no termina tiempo después a ver que sucede me siento preparado para regresar a la escuela sé que tuve muchas equivocaciones pero ya estoy listo me da gusto escuchar eso hijo me siento muy orgulloso de ti sé que no ha sido fácil pero va saliendo adelante y todo es gracias a su apoyo no voy a dejar de ir a las terapias y voy a tomar con responsabilidad mis medicamentos no quiero volver a fallarles ay no no tienes que tomarlo así tú no eres responsable de tu trastorno lo más importante totalmente de acuerdo no es responsable pero hay gente que sí tendría que ser un poquito más responsable porque una persona con una enfermedad como esta o sea dale boludo sabes que tiene un problema y que no es que se busca detalle porque quiere es un trastorno que tiene es que cada vez estás mejor hijo es cierto hermano te veo tan bien que yo creo que te voy a volver a empezar a molestar no pero esta vez voy a estar de empalagosa para que nunca se te olvide lo valioso que eres y nunca lo olvidaré su cariño y el amor de Nancy es algo que siempre me lo recordará entonces te lo recordaremos todos los días porque en cada momento eres importante para todos nosotros gracias bueno pues ya vámonos que se nos va a hacer tarde nos vemos bye pero se me olvidó mi libro ahorita vengo tú siempre de olvidar eso eso no se le quita no qué guapo eres caray literal si estás re bueno te entro a ver el final a ver el final vamos a ver vamos a ir no hay nada peor que sentirse inconforme con uno mismo esto puede convertirse en tu propio enemigo cuando miras tu reflejo en un espejo hay trastornos que nos hacen ser más obsesivos con nuestra apariencia cayendo en ansiedad y desesperación pero tengamos la esperanza de que siempre hay una salida valoremos lo que hay en nuestro interior porque ese es nuestro verdadero valor y no lo que nos presenta el reflejo bueno no voy a cerrar los ojos suscríbanse suscríbanse compartan el video tienen la campanita si lo quieren por completo sin reacción en la descripción del video dejo mi instagram para que me sigan que allá les mando url de la lista de reproducción para que lo hagan completo si ven que la parte 2 no dura 24 minutos porque Televisa me reclamó tuve que reportar parte del video ahora si dejemos esto por acá en fin suscríbanse